Me genera un poco de inseguridad y estoy muy cansado, tío. Todo esto son cientos de variables que influyen en la obesidad, ¿vale? No juzguéis así a la ligera y no machaquéis a la gente. Vamos a por el tema que hemos dicho en el título. En realidad es el tema este de Ibai, de que ha vuelto a recibir críticas de su físico, no sé qué. Y quiero hablar de eso porque me dedico al mundo del entrenamiento, de muchas cuestiones del físico y demás. Y que, joder, que también tengo una audiencia y quiero mandar mi opinión y mi mensaje porque creo que es importante. Entonces, lo primero que voy a hacer es os voy a enseñar el clip que me saltó, ¿vale? Me saltó este clip. Un poco preocupado con el tema del outfit y demás de la velada, o sea. Un problema serio que tiene mucha gente que tiene sobrepeso es que se siente pues incómoda o insegura con determinados tipos de ropa por las tallas, por el que dirán, porque reciben mucho hate, mucho tal. Y esto es una cosa que le preocupa a muchísima gente que tiene sobrepeso. Es una cosa que la verdad me genera un poco de inseguridad y estoy muy cansado, tío, de tener que aguantar comentarios constantemente. Es muy cansino, tío, y me cansa mucho, tío, de verdad. O sea, me cansa mucho, en serio. Yo sé que un traje no me va a quedar igual de bien que una persona que esté delgada. No me voy a meter la camisa por dentro porque me queda mal y me siento totalmente inseguro con eso. La llevaré por fuera. No sé cómo iré, pero, amigos, de verdad, no hace falta que nadie me repita lo gordo que estoy, lo feo que soy y lo mal que voy vestido en base a los cánones de no sé qué. Yo me intento tomar todo con bastante humor y lo sabéis. O sea, soy el primero que hace bromas conmigo mismo de que soy una ballena, peso 800 kilos, no sé qué. Yo, obviamente, yo no peso 800 kilos, aunque lo parezca. Pero ahí hay un punto que es como cansino, ¿sabes? Es como, tío, no hace falta estar ahí que si no me va vestido, que si el outfit, que si lo que pesa, que si lo que tal. No sé, simplemente noto que es muy fácil hacer bromas conmigo. O sea, lo entiendo porque al final yo las bromas me las tomo bien, ¿sabes? O sea, obviamente, si me sentasen muy mal, la gente me haría menos bromas. Pero como me los tomo bien, la gente me hace bromas. Pero es muy cansino. Se me encoge el corazón, macho. Porque es que no... Es que sigo sin entender cómo en el pleno siglo XXI todavía seguimos haciendo estas cosas. O sea, no lo entiendo. O sea, se me escapa. Se me escapa. No entiendo por qué la gente se mete con el físico de otras personas. Y da igual si es de sobrepeso, si es que está muy delgado, si es que eres así o si es que eres asá. O sea, no sé cómo a día de hoy, en pleno siglo XXI, siguen pasando estas cosas. Entonces, me da mucha pena porque estas cosas hacen que luego la persona sufra mucho. Entonces, no debemos meternos con el físico de otras personas, ni siquiera a nivel de bromas. ¿Ya ves? O sea, incluso aunque intenta ser partícipe de la broma y de tomárselo bien, hace bastante daño. O sea, hace bastante daño. Es una putada para esa persona porque genera mucha frustración, genera ansiedad, genera muchos problemas a nivel psicológico y hacen que la gente lo pase bastante mal. Y precisamente, creo que mucha gente sigue bromeando. No bromeando, incluso mucha gente sigue criticando con todo esto porque la gente piensa que el adelgazar es fácil. La gente piensa que el que tiene sobrepeso es porque quiere, porque es un vago, porque come muy mal, no hace ejercicio y tal. Y no tiene nada que ver. O sea, ¿vosotros pensáis que Ibai no lo ha intentado? ¿Lo pensáis? Y con toda la gente que le puede ayudar y no lo ha intentado, es porque el tema del sobrepeso es muy complicado. Si habláis de esto con el típico cuñado en la cena de Navidad o lo que sea, bueno, pero os lo puedo decir yo que soy licenciado en Ciencias del Ejercicio, que he trabajado con muchísimas personas que tienen sobrepeso, que estoy al tanto de la evidencia científica, los estudios científicos sobre pérdida de peso, sobre adelgazar y demás. Y es muy difícil, o sea, es muy complicado. Porque claro, hay gente que dice, pues yo me puse a hacer ejercicio y dieta y bajé de peso súper rápido. Ya, pero hay gente que no tiene esa genética. Hoy, por ejemplo, me estaba cortando el pelo un chico aquí, de ser un tío que ha pesado siempre 110 kilos o así, en tres meses se ha quitado un montón de grasa y se le marcan los abdominales que flipas. Dice, si yo no sé entrenar ni tal, ha sido la suerte del principiante, de esto, de lo otro. El tío se ha esforzado, pero tampoco es que digas que lleva aquí entrenando tres años. No, simplemente tiene una genética buena para perder grasa y para que se le marquen los abdominales. Y otras personas entrenando tres años el triple que esa persona y comiendo el triple de bien, y no se le van a marcar los abdominales. Porque hay una cuestión de genética en el proceso, de metabolismo, que no se ve ahí fuera. Entonces, el tema del perder peso y de tener sobrepeso, obesidad y demás, no es tan sencillo como dejar de comer y moverse más. Sí, al final las calorías es lo que manda. O sea, las calorías que gastas, las calorías que ingieres, etcétera, etcétera. La cosa es que para llegar a esa teoría, a ese plano físico, tienes que pasar primero por el plano psicológico y poder hacer todo eso que tienes que hacer para perder peso. Realmente perder peso en sí mismo, perder grasa, perder peso, es bastante sencillo. Simplemente tienes que seguir las leyes de la termodinámica, calorías, moverte más, comer mejor, etcétera, etcétera. Eso es fácil. Eso es sencillo de entender. Lo difícil es cómo llevar a cabo esas cosas y mantenerlas en el tiempo. Y esto le pasa a muchísima gente, incluso a muchos de vosotros, que decís, ¿y por qué dejo de entrenar? ¿Y por qué no mantengo la constancia? ¿Y por qué la alimentación tal? A todos les cuesta mucho en mayor o menor medida. Mirad, os voy a decir una cosa para los que todavía seguís pensando que el tema del sobrepeso y la obesidad es un tema de que el que está así es porque quiere. Vais a flipar, ¿eh? Esto se llama el mapa interactivo de la obesidad. Está basado en evidencia científica. Y quiero que veáis, todo esto son cientos, cientos de variables, cientos de variables que influyen en la obesidad. Aquí en el centro tenemos que todo termina al final en un balance energético, pero está todo completamente determinado por cientos de variables que tienen aquí, podéis ver los subgrupos, que tienes la psicología individual, tienes la psicología social, la producción de la comida, el consumo de la comida, la fisiología individual del propio individuo, la fisiología más general, y luego tienes aquí también la actividad física del individuo y la actividad física del entorno en el que estás. O sea, hay tantas variables para controlar que es muy complicado. Entonces, este mapa, si alguna vez alguien nos dice que el que está... Bueno, normalmente la gente dice el que está gordo es porque quiere. Vamos a empezar a decir la persona que tiene sobrepeso u obesidad es porque quiere, ¿no? Más que decirlo de manera negativa. Entonces, le enseñáis este mapa. Este mapa te hace un compendio de diferentes informaciones y estudios científicos que te dicen cómo una persona puede al final tener sobrepeso u obesidad y es que es muchísimo más complejo porque lo fácil realmente es decir nada, pues se come menos, te come menos y se mueve más. Sí, eso es bastante sencillo. Creo que todo el mundo lo entiende. O sea, creo que todo el mundo lo entiende. La pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Como una persona que a lo mejor tiene que trabajar 16 horas al día sentada porque tiene que hacer dos trabajos y no sé qué puede moverse más. O sea, hay tantos casos y fíjate que yo estoy ahí para ayudar a que la gente se ponga en forma pero aún así os digo que hay mucha gente que le cuesta mucho. Yo, por ejemplo, he llegado a pesar 105 kilos y yo os puedo decir que es muy complicado. El hecho de que yo haya tenido éxito o el hecho de que haya habido otra persona con 130 kilos que ha bajado a 80 kilos y que haya tenido éxito no significa que sea fácil porque para otras personas hacer exactamente lo mismo puede resultar increíblemente bueno, súper complicado porque mi entorno a lo mejor era más favorable. ¿Por qué? Pues porque yo estaba estudiando esto. Si yo no hubiese estudiado todo esto y no me hubiese dedicado a esto y supiese aplicar el entrenamiento, la alimentación, esto y lo otro, a lo mejor ahora en vez de haber llegado a 105 kilos hubiese llegado a 140 y no hubiese vuelto para atrás porque yo tengo tendencia a engordar. Entonces, yo como como una bestia y afortunadamente el que estuviese estudiando esto, parte de mi genética, esto y lo otro, no sé qué, me hizo el, oye, poder bajar de peso. Pero al igual que está mi caso, hay otros casos de personas que no pueden, que les cuesta muchísimo. De hecho, por eso se están investigando fármacos que ayuden un poco porque se está viendo que esta epidemia va para arriba y es muy difícil darle la vuelta. Para todos los que estéis en esa situación, que no sepáis cómo hacer todo el tema del ejercicio, de la alimentación y demás porque estáis muy perdidos, no os preocupéis, es normal. Lo más importante es que hay que intentarlo y que hay que intentar mejorar nuestra salud y nuestra forma física. Eso es lo más importante. Independientemente de si el peso baja o no baja, pero hay que hacer ejercicio, hay que saber hacerlo bien, hay que aprender a comer mejor, hay que ser capaz de mantener esa motivación, esa adherencia y para eso hay que seguir unas reglas básicas. Entonces, los que estéis un poco perdidos con eso, os recomiendo que empecéis con mi clase online porque os va a ayudar un montón a saber hacer las cosas bien. Y hablamos un poco de las bases del ejercicio, las bases de la alimentación, las bases de cómo mantener esa motivación o esa adherencia. Yo creo que os va a ayudar a muchos. Veo que sigue habiendo mucho tema de, por ejemplo, Copa dice disciplina, Aetor dice, yo lo que creo que mucha gente no quiere sacrificarse, va a lo fácil comer mucho y mal sin hacer nada de deporte. Es que no es tan así, chicos, os lo digo yo. Yo también pensaba eso cuando era más joven, pero es que no es así. A ver, es que es complicado. Tiene un poco de sí, un poco de disciplina y de esfuerzo, pero no es la clave, ¿vale? No es la clave. Es decir, tener cierta determinación y cierta responsabilidad individual, pero no es el core, no es lo más importante. El contexto influye mucho. Estrés, enfermedades, tu círculo social, etcétera, etcétera. Influye mucho ese contexto. Entonces, ¿qué os digo yo siempre? Que lo que más importante es la adherencia. O sea, ¿cómo se empieza a hacer ejercicio y mantenerlo para siempre? Con cosas que te gusten, que disfrutes. Si estás sufriendo, lo vas a dejar. Todos los que digáis es cuestión de sacrificio, disciplina y tal, yo te compro una parte de ese discurso que puede ser, te voy a poner un número, de un 20%. Porque hay días que no apetece, porque hay días que tal, porque hay días que tal. Entonces, sí que hay que tirar un poquito de disciplina, de esfuerzo y de sacrificio en algunos momentos. Pero eso es esto. Luego lo otro no es eso. O sea, no es la clave principal para tener un cambio de estilo de vida. No es esa la clave. La clave es hacerlo fácil, hacerlo sostenible, hacer deporte que te guste, que lo disfrutes. Porque no hay nadie que se tire cuatro años sufriendo para ver qué pasa dentro de cuatro años. O sea, ese esfuerzo tiene que haber una cierta recompensa positiva a corto o medio plazo. Tú no puedes estar cuatro años sufriendo y muriéndote del asco con ejercicios que odias, con dietas que odias, que lo estás pasando mal. Eso no funciona. Al final lo acaba dejando. Pero escuchadme que esto no es una opinión mía. Esto es la evidencia científica que lo que hace es medir la adherencia al entrenamiento y a la alimentación de la gente y se ve como todo el mundo cae como moscas. Porque todo el mundo sigue pensando es que esto es disciplina, sacrificio y no sé qué. Y no, hay que hacerlo fácil, sostenible, que venga poco a poco, que te guste, que lo vayas disfrutando. Y en ese proceso, cuando vayas viendo esa recompensa positiva de que te sientes bien, de que no te cansas tanto, de que te ves un poquito mejor delante del espejo, de tal... Todo eso es lo que te va cambiando el cerebro y poco a poco vas adaptando ese estilo de vida. Entonces, cuando llega una persona que tiene sobrepeso, que pesa 130 kilos y le comen la cabeza con que es que tienes que sacrificarte, es que tienes que ir a muerte, es que tienes que hacer la dieta de no sé qué, lo va a hacer y va a fracasar. Porque así no funciona. Así no funciona. Yo tengo tendencia a engordar. Cuando tenía 105 kilos me costaba mucho bajar. Yo soy una persona bastante disciplinada y he sido un tryhard y le he dado duro a muchas cosas, pero aún así es como funciona. Empezaba a sacar de peso, pasaba algo, estrés, problemas familiares, problemas personales, problemas amorosos, no tienes dinero para llegar a fin de mes, no sabes si vas a pagar de alquiler, ha muerto un familiar. Cuando murió mi yayo, mi abuelo, bueno, yo venía de una época que morí mi abuelo, lo había dejado con mi primera novia, el último año de carrera tenía 25 asignaturas y me las tenía que quitar. Mis padres no me podían ayudar económicamente y me tenía que volver a mi ciudad natal para tal. O sea, hay muchísimas cosas que tú no eres capaz de controlar y que pueden contigo. O sea, yo a día de hoy tengo una fortaleza mental brutal porque he pasado por muchas veces de ese tipo y tengo mucha resiliencia, pero el tema está en que todo eso es multifactorial. Entonces, a mucha gente le cuesta muchísimo salir de ahí. No es tan fácil como comer menos y moverse más. Es muchísimo más complicado. Como tengo mucha responsabilidad porque me sigue mucha gente y demás, quiero mandar ese mensaje de, en primer lugar, respeto hacia la gente. No nos metamos con el cuerpo de la gente. En este caso, Ibai, ¿qué es lo que me preocupaba? Joder, ¿qué es lo que le pasaba? Que está jodido porque sigue metiéndose la gente con su físico de tal, de no sé qué y no, o sea, estamos en el siglo XXI, vamos a dejar ya de meternos con el físico de otras personas, a estar juzgando siempre a otras personas por su físico. O sea, ya, o sea, tenemos que dejar de hacer esto. Entonces, si conocéis amigos y gente que siga metiéndose con los cuerpos de los demás, decirles, eh, tío, para, o sea, porque eso le va a hacer daño a esa persona. Por eso os digo que no es tan sencillo y no me gusta que la gente venga y le diga a una persona que tiene sobrepeso, no, si es muy fácil, eso es porque no te mueves lo suficiente y porque no comes bien y es en plan, ostras, no le digas eso porque lo lleva intentando un montón de veces y no lo consigue. Entonces, eso le hace mucho daño a la persona porque piensa, soy una mierda, no valgo, no lo consigo, qué pasa conmigo, ¿sabéis? Entonces, aunque esa persona pueda llegar a lograrlo, a la segunda, a la tercera, a la cuarta o cuando sea su momento, no hay que ponerle piedras en el camino, por eso no os metáis con la gente porque no sabéis su contexto, no sabéis qué es lo que están pasando por detrás, ¿vale? No juzguéis así a la ligera y no machaquéis a la gente. Si necesitas ayuda para conseguir tu cambio físico, ya sea porque no sabes por dónde empezar o a lo mejor llevas un tiempo intentándolo pero no consigues resultados, te recomiendo que veas mi clase online en la que te hablo sobre entrenamiento, alimentación y motivación para que sepas por dónde tienes que ir. Puedes verla totalmente gratis en el enlace que te dejo abajo en la descripción.